Muy buenas tardes, tengan todos mis amados hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí está su siervo, su servidor Isaac Hunda desde Venezuela, enviándoles un saludo fraternal, un abrazo desde la distancia y siempre recordándoles con mucho cariño y con el amor de Cristo en nuestra vida. Sé que están estudiando la Carta de Gálatas, especialmente el fruto del Espíritu, un texto muy profundo e enriquecedor también para cada uno de nosotros. Pero antes que nada quiero que hagamos una breve oración para entrar en detalles acerca del tema. Vamos a orar, les invito a inclinar su rostro. Padre, te damos gracias por la vida, por la salud, te pido por la iglesia allá en escondido, la iglesia del Señor, tu iglesia, Padre, para que tú bendigas a la iglesia, a cada miembro, Señor, con vida y con salud en abundancia. Bendice esta palabra que traemos en esta tarde y gracias, gracias por la oportunidad. En el glorioso nombre de Cristo, Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Como les dije, sé que están estudiando la Carta de Gálatas, especialmente el fruto del Espíritu. Un texto muy bueno, muy conocido por cada creyente. Pero como siempre, a mí personalmente, me gusta dar un poco de contexto para que podamos ver en perspectiva lo que en este caso el apóstol Pablo quiere transmitirle a la iglesia de Galacia. Antes de entrar en detalles y tomar el texto en su contexto, siempre quiero hablar de un poco del contexto circundante para que veamos el texto que vamos a estudiar o analizar en perspectiva. Esto nos va a dar una mejor o máxima claridad de lo que Dios y el apóstol Pablo querían transmitirle a la audiencia original. Como saben, podemos ver el contraste entre el título del estudio anterior. ¿Cuál es el título del estudio anterior o los textos anteriores? Pablo viene hablando de las obras de la carne y va a contrarrestar las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Entonces, ese es el capítulo. El primero nos remite a la carne, como les dije. ¿Cómo se ve la vida cristiana bajo la tiranía del pecado? Una de las preguntas que implícitamente el apóstol está formulando a su audiencia original. Los resultados de nuestros esfuerzos, hermanos, nunca podrán agradar a Dios. Ese es el punto de Pablo. Ese es el énfasis de Pablo. ¿Saben qué? Les tengo una mala noticia. La carne produce carne. Ese es el punto. Pablo dice, ¿Quieren confiar en la carne? Pues miren, la carne produce carne. El resultado de nuestros esfuerzos humanos nunca podrá o podremos agradar a Dios. Cuando, hermanos, cuando vivimos sin la ayuda divina, sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestra naturaleza humana, solo produce su fruto natural. ¿Cuál es el fruto natural? El apóstol describe esta realidad de una forma negativa o en una forma negativa, señalando incluso la clase de fruto que produce la carne. Los resultados son feos, abominables, llegan a tal extremo que practicarlos continuamente, dice Pablo, nos impide la entrada al reino de Dios. Estoy hablando de un poco de contexto, del texto que vamos a estudiar. En conclusión, nuestros mejores esfuerzos producen el fruto de la naturaleza humana. Jesús lo dijo. Jesús dijo que la carne produce carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estas fueron las palabras de Jesús a aquel fariseo llamado Nicodemo. Y el segundo, el segundo nos habla del poder del Espíritu, que es el texto que estamos estudiando o vamos a estudiar en el día de hoy. Una pregunta que Pablo hace implícitamente es, ¿Cómo se ve la vida cristiana bajo el control del Espíritu Santo? Ya les formuló la pregunta de cómo se ve la vida del creyente controlada por la carne. Ahora es, es una pregunta similar, pero ahora es controlada o controlado el creyente por el poder del Espíritu Santo. Los resultados de nuestros esfuerzos jamás, recuerden, nunca podrán agradar a Dios cuando vivimos sin la ayuda de nuestro gran y poderoso Dios. Entonces, quiero que tengan eso claro en cada uno de ustedes. Un poco de trasfondo de la carta, seguimos. ¿Cómo se ve la vida cristiana bajo el control del Espíritu Santo? Esa es una pregunta que hice. En el estudio previo pudimos ver las obras de la carne con toda su fealdad, con todo su triste y humillante cuadro. ¡Wow! ¡Qué terrible este cuadro que Pablo presenta como las obras de la carne! Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, envidia, hechicería, malicia. ¡Wow! ¡Qué terrible son las obras de la carne! Como dije anteriormente, Jesús ya lo había dicho. Lo que es de la carne, carne es. O lo que nace de la carne, carne es. Estas fueron las palabras de Jesús a Nicodemo. Entonces, este punto que traigo a continuación es el fruto del Espíritu Santo en su plenitud. Porque ahora Pablo va a insertar, va a hacer mucho énfasis en el fruto del Espíritu Santo, en la vida del creyente, en la vida de la comunidad de la Iglesia de Cristo allá en Galacia. La primera cosa que nos llama la atención en el texto es la calidad del fruto, en comparación con las obras de la carne. En lugar de ser obras malas, como son las de la carne, como lo vimos, el fruto resulta de una vida cristocéntrica, me encanta esa palabra, cristocéntrica, en abundancia. Las obras de la carne hablan, hablan, hermanos, de la fuerza humana, el producto del ser humano. El fruto del Espíritu, en cambio, resulta en la dinámica divina interior que manifiesta la imagen de Cristo. Ese es el punto. Pablo quiere mostrarle a la Iglesia, a su audiencia original, a sus lectores originales, que el fruto del Espíritu es algo dinámico en la vida del creyente. Las diferencias son tan grandes como el contraste entre las tinieblas y la luz. Las obras requieren el esfuerzo humano, las obras de la carne. En cambio, el fruto fluye de una vital conexión con el Espíritu Santo. Ese es el paralelismo que Pablo está haciendo en todo el capítulo o en el contexto que estamos estudiando. Las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Para entender el fruto del Espíritu, no podemos dejar de ver el contexto, las obras de la carne. Es increíble lo que Pablo está haciendo con la Iglesia. El fruto del Espíritu que nos toca hoy es el fruto de la bondad. El fruto del Espíritu, la bondad. En contraste con el fruto de la naturaleza humana, la vida espiritual, oigan esto, La vida espiritual verdadera se produce en forma natural cuando el Espíritu Santo está presente. No olvidemos esto. Aquí está. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Al final dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, todo esto cumple con el estilo de vida, con lo que el Señor pide como requerimiento fundamental del creyente. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Mírense al espejo y vean los frutos de la carne. Ahora los invito a verse el espejo del Espíritu. El fruto que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pablo desea que cada creyente en Galacia se haga esta pregunta. ¿Soy yo controlado por la carne o estoy yo controlado por el Espíritu Santo? Obviamente nosotros cuando estudiamos este texto deberíamos hacernos las mismas preguntas. ¿Qué nos controla? ¿La carne o el Espíritu? Ese es el punto que Pablo está trayendo para compartir con la iglesia. Pablo señala que los resultados del control del Espíritu Santo se ven en actitudes transformadas. Si andamos por fe, con el poder del Espíritu, con el poder que el Espíritu provee, Él, el Espíritu, dará el fruto que le es natural. La lista del fruto de esa divina persona incluye nueve características, como ya lo saben. Nueve características que solo Dios puede dar a quienes son controlados por el Espíritu Santo y que los distingue de la gente que los rodea. Ese es el punto. Ese es el énfasis de Pablo. ¿Saben qué? Si ustedes dicen que son controlados por el Espíritu Santo, muéstrenme. Muéstrenme su vida. Muéstrenme su actitud. Muéstrenme cómo está viviendo el día a día. Ese es el punto. Pablo quiere que la Iglesia de Galacia pueda meditar con las Escrituras, con esta carta, y decirse, ¿realmente estamos controlados por el Espíritu Santo? ¿Está el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes? Recuerden, ya les habló de las obras de la carne. Ya les colocó el ejemplo de las obras de la carne. Ellos deben pensar, ¿estamos controlados por la carne o estamos controlados por el Espíritu? Alguien podría decir, yo estoy controlado por el Espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Debe manifestarse. Es una vida, una vida transformada. El fruto del Espíritu se manifiesta por una vida transformada. Ese es el punto. El sexto fruto del Espíritu es la bondad, que es el que estamos estudiando o vamos a comenzar a estudiar. El sexto fruto del Espíritu es la bondad en la lista. Se refiere, hermanos, cuando yo estudiaba este fruto, se refiere al que hace bien. El que disierne lo que es correcto y hace lo que es bueno. En el contexto, la bondad tiene que ver con aquel individuo que practica el bien, que hace lo bueno, especialmente al prójimo. ¿Cómo saben? Vivimos en un mundo que no quiere hacer lo bueno. Para nadie esto es un secreto. Lo que agrada a Dios, cada día se levantan personas odiando lo bueno. Vivimos en un mundo que está colapsando cada día. Vivimos en un mundo que no quiere conectarse con nada de lo eterno, con nada de lo divino. En un mundo controlado por la maldad, por el egoísmo, por la mentira. Es decir, por las obras de la carne, como lo dijo el apóstol Pablo. Pablo quiere que los creyentes sean controlados por el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto debe manifestarse en una vida transformada. Cada día, como decía, se levantan personas odiando lo bueno. Y nos mueven la línea divisora entre el bien y el mal. Llamando a lo malo, bueno. Lo amargo, lo quieren llamar dulce. Y hacen de las tinieblas luz. Esto es un texto que estoy recordando o parafraseando que está en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Vivimos en una sociedad, mis amados hermanos, que está llamando a lo malo, bueno. Está llamando a las tinieblas luz y lo dulce por amargo. Aunque tú y yo somos parte de esta sociedad, no podemos vivir controlados por la enseñanza de la sociedad. El punto de Pablo es que cada creyente viva controlado por el Espíritu Santo. Y esto se va a manifestar en una vida transformada. ¿Estamos tú y yo siendo controlados por el Espíritu Santo? ¿Podemos mostrar en nuestra vida, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, una vida transformada? ¿Pueden ver mis vecinos una vida transformada? ¿Pueden ver mi cónyuge, mis hijos, mi vecino? ¿En el lugar donde Dios me tiene trabajando, donde Dios me ha colocado, ¿pueden ver ellos una vida transformada en cada uno de nosotros? ¿Pueden ver ellos que estamos controlados realmente por el Espíritu Santo y que estamos manifestando el fruto del Espíritu Santo, como lo menciona Pablo en Galatas, capítulo 5? ¿O, volvemos a hacernos la pregunta, estamos siendo controlados por las obras de la carne? Esta palabra bondad, que es lo que estamos estudiando, bondad, tiene dos significados. Uno es ser justo en alma. Y segundo, una acción que impulsa a hacer el bien a otros, sin que estas personas lo merezcan. Es mejor traducir esta palabra bondad en el contexto como hacer el bien. Es decir, el fruto del Espíritu es que tú y yo, como creyente, estemos siempre dispuestos a hacer el bien. El fruto del Espíritu es que tú y yo estemos dispuestos siempre a hacer el bien. Pablo, mis amados hermanos, les exhorta más adelante en la carta a ser bondadosos, a hacer el bien, a practicar el bien. Eso lo puedo recordar en el capítulo 6, verso 10. Es decir, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, dice Pablo, y en especial a los de la familia, de la fe. Esa palabra, hagamos el bien a todos, podríamos traducirla en el original como sean bondadosos. Es el contexto de la carta. Es el contexto circundante teológico del sermón. Por eso Pablo vuelve a insertarlo en el capítulo 6. Quiero mostrarles algunos ejemplos de bondad. Por ejemplo, José fue un hombre que además de ser recto, José, el papá de Jesús, el padre de Jesús, fue un hombre que a pesar de ser recto, además, perdón, de ser recto, también fue bueno. Es decir, bondadoso. Al enterarse, José al enterarse de que María estaba embarazada, sin saber todavía que era por el Espíritu Santo, ¿recuerda lo que hizo? Quiso dejarla secretamente. No la dañaría. José no quiere dañar a María. No quiere levantar un rumor donde ella sea afectada, incluso apedreada. Eso es un ejemplo de una persona llena de bondad. Es decir, José era un hombre controlado por el Espíritu Santo. José, el padre de Jesús, era un hombre controlado por el Espíritu de Dios. Era un hombre que manifestó en su vida cotidiana un fruto del Espíritu, en este caso, la bondad. David, por ejemplo, David, el rey David, el salmista, tenía un entendimiento profundo de la bondad de Dios. Como nos lo revela de forma reiterada en cada uno de sus salmos. Por ejemplo, Salmo 23, 6. Él confesó allí diciendo que él es testigo de la bondad de Dios. Y en el Salmo 27, dice textualmente, hubiera yo desmayado, dice David, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David está claro de que Dios es un Dios bondadoso. Es decir, un Dios que hace bien a los demás sin que ellos lo merezcan. Ese es el punto de la bondad. Esa es la definición de la bondad. De ese fruto que Pablo está haciendo énfasis en el capítulo 5 de la carta de Gálatas. Pablo quiere que los creyentes de Galacia sean bondadosos, que sean controlados por el Espíritu Santo y que se pueda manifestar en sus vidas una vida llena de bondad. Que sean hombres y mujeres que le hagan el bien a los demás sin esperar nada a cambio o aún cuando estos no lo merezcan. Pablo le dirá un poco más adelante a los de Galacia, como les dije, que hagan el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es decir, a los creyentes. A los de Tesalónica, el apóstol Pablo, a la iglesia de Tesalónica les dice, Que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Otra vez la palabra bondad. Dios es un Dios de bondad. Le hace bien a aquellos que no lo merecen. Ese es el Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Estamos nosotros emulando? ¿Estamos nosotros imitando esa conducta, esa actitud de nuestro Dios como creyentes? Pablo, recuerden, recuerden. El apóstol Pablo a la iglesia de Galacia le está mostrando las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Cada creyente de Galacia tenía que ser honesto y verse en el espejo de la honestidad y preguntarse, ¿Estoy yo controlado por las obras de la carne? ¿O estoy yo, estamos nosotros controlados por el Espíritu Santo? ¿Qué obras estamos manifestando en nuestra vida? ¿Las obras de la carne o estamos manifestando el fruto del Espíritu por medio de una vida transformada? ¡Wow! Ese es el punto. Esa es la teología de Pablo. Que cada creyente pueda examinarse a la luz de esta carta y tomar las decisiones significativas, relevantes para el crecimiento y provecho de su fe. Pablo quiere que la iglesia tenga el fruto del Espíritu. Recuerden, el fruto del Espíritu es amor. Ya lo estudiaron. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Estamos estudiando hoy. Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Wow! Pablo está diciendo, quien posea este fruto del Espíritu es un hombre, es un creyente, es un individuo ilimitado. Va a ser usado poderosamente por Dios. ¿Estamos nosotros cosechando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Preguntas para meditar. Ya para ir cerrando, ya para ir cerrando, mis amados hermanos, quiero dejar algunas preguntas para pensar, para meditar, para reflexionar. Recuerden que el objetivo de estudiar las Escrituras no solo es tener un poco de conocimiento, no solo crecer cognitivamente. El objetivo también es aplicar la Palabra de Dios a nuestra vida, lo que conocemos como hermenéutica. Aplicar la Palabra de Dios a nuestra vida. Pensar, meditar. Pablo le dice a ti, a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento. Pablo le dice a su hijo Timoteo, ¿sabes qué Timoteo? Lo que he escrito, lo que te he dicho, debes considerarlo, debes reflexionar y el Señor te dará entendimiento para aplicar la Palabra de Dios a tu vida. Es decir, tenemos que meditar lo que estudiamos. Hay que meditar en el fruto del Espíritu, pero también hay que meditar en las obras de la carne. ¿En qué sentido? Para eliminarlas de nuestra vida. Tenemos tú y yo que ser hombres y mujeres controlados por el Espíritu Santo. Y manifestar en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones, el fruto del Espíritu Santo. Ahora, la bondad. Para meditar y pensar, ¿estamos viviendo controlados por el Espíritu o controlados por la carne? Recuerden que ese es el contexto de nuestro sermón y de nuestro párrafo que hemos estudiado en la tarde de hoy, o en el día de hoy. De la escala del 1 al 10, ¿qué tan amables somos? ¿Qué tan bondadosos somos con nuestro prójimo? Recuerden que esta palabra tiene el significado de hacerle bien a los demás. Gálatas 6.10, dentro del contexto circundante. Hagan bien a los demás, especialmente a los de la familia de la fe. Hacer bien a los demás en el contexto tiene que ver con ser bondadosos. ¿Estamos cosechando esta clase de vida en cada uno de nosotros? ¿Estamos cosechando esta clase de actitudes, de acciones en nuestra vida? ¿Qué impide? Otra pregunta. ¿Qué impide que cosechemos esta clase de vida, esta clase de comportamiento? ¿Hay algo que te lo impide? ¿Hay algo que te impide que cosechemos, que nos impide que cosechemos esta actitud, esta cualidad, esta característica en nuestra vida como creyentes? Recuerden que esta palabra tiene la idea y el enfoque bíblico de ayudar a los demás. Lo estamos haciendo. ¿Estamos tú y yo haciendo esto? ¿Estamos tú y yo siendo bondadosos en un mundo caído, en un mundo plagado de maldad y de mentira? ¿Vivimos tiempos tan difíciles de pandemia? ¿Personas quedándose sin empleo estamos tú y yo sembrando en el reino de Dios de una forma bondadosa como lo hizo el Señor? ¿Estamos nosotros imitando, emulando este tipo de comportamiento que tuvo y aplicó y vivió nuestro Señor y cada uno de sus apóstoles? Te dejo estas preguntas para meditar, para pensar y recuerden, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hoy estudiamos bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué dice Pablo? Cuando tú y yo practicamos, vivimos a la luz de este texto, ¿sabes qué? Nos convertimos en hombres y mujeres, ilimitados. Te bendigo, sea Dios cuidándote. Gracias por la oportunidad. Te envío un abrazo. Quiero que juntos meditemos en el texto, meditemos en el devocional y que sea Dios llevando esta palabra a tu corazón. Para tu crecimiento personal, tu crecimiento espiritual y también tu crecimiento cognitivo. Cognitivo, sea Dios guardándote y bendiciéndote y proveyendo de todo lo que necesitas. Quien compartió este mensaje, tu hermano y amigo Isaac Hunda desde Venezuela. Te mando un abrazo desde la distancia. Bendiciones.